Hola, hola. Bien, buenas noches, hoy sí estamos ya activos. Antes de antes que nada, los disculpas del caso. ¿Qué es el caso? Bien, vamos a comenzar a desarrollar un nuevo contenido y vamos a avanzar. Les voy a mostrar en pantalla el contenido que vamos a trabajar. A ver. A ver. Tenemos eso aquí. Me avisan cuando ya lo puedan verificar. Bien, tenemos ahí el contenido que vamos a trabajar y antes que nada tenemos ahí el contenido que vamos a trabajar y antes que nada eh conocer prácticamente cómo va el desarrollo de las actividades, la lectura, en la plataforma. ¿Podría alguien regalarme la información? Hola. Ya, ya, ya estamos avanzando ahí, pero bueno, soy sincero, yo avanzo más que todo el día viernes, que es el día que más tiempo tengo. Sí, perfecto, eso es, eso es lo importante, me decía Manuel, ¿Verdad? ¿Me respondía Manuel? Ok, los demás, ¿Cómo vamos con la plataforma? Vamos a ver, eh, Jacqueline, ya completamos lo que es las evaluaciones de las evaluaciones de la plataforma, Diana, Steve. Ok, Jacqueline me dice que ya va al día. Hola, licenciado, buenas noches, perdón la pregunta, no la escuché. Ah, ¿Cómo estamos con el avance de la plataforma? Ah, ahorita creo que ya hice dos laboratorios. Ajá, hoy voy a seguir también en la noche. Sí, vamos respondiendo, ¿Cómo vamos, en qué unidad, o en qué contenido está trabajando ahorita? En la plataforma, finalicé lo de Solver. Ah, lo de Solver. Era la primera, ¿Verdad? El complemento Solver. Y el día de ayer fue las restricciones, ¿Sólo esas dos le hacen falta? Sí, hice el laboratorio un y dos que tenía que ver con eso. Perfecto, la felicito, oiga. Gracias, licenciado. Bien, vamos a comenzar a trabajar entonces un nuevo contenido, siempre trabajando los puntos indicados según la plataforma, ahí lo tenemos. contenido 3.4 que responde a la clase número 2, a la clase número 12. Fíjense de que cuando hablamos de macro, les voy a presentar esta información que ustedes tienen ahí, para luego irnos a los ejercicios. Y el objetivo prácticamente, me voy a ir rápido acá, así está, sección 3, contenido 3.4, introducción a macros. Y aquí el objetivo es que cada uno de ustedes esté capacitado para que puedan crear macros. Hay diferente manera para crear macros y una de las más difíciles o más complicadas en la cual necesita tener conocimiento de programación, conocer instrucciones, de sentencias, de estructuras, sanidadas, ese trabajando las aplicaciones de Visual Basic, que también está incorporada una sección en el hecho de utilizar Excel en la pestaña de programas. Y eso es importante antes de que comencemos a trabajar. Es decir, esta es la manera más completa de trabajar los Visual Basic, pero utilizando Visual Basic. Pero en esta sesión vamos a trabajar utilizando macros prácticamente por medio de la herramienta de programación. programación, ¿de acuerdo? Fíjense que aquí tengo yo lo que es el objetivo. Vamos a trabajar lo que es el hecho de automatizar las actividades, los procesos, sobre todo, automatizar los procesos con la aplicación de los macros. y luego tenemos lo que es prácticamente una pequeña reflexión. Si quieres vivir una vida feliz, átala a un objetivo, no a las personas o a las cosas. Eso nos dice Albert Einstein. Fíjense bien lo que nos dice lo que es esta reflexión. Ok, entonces. Si queremos vivir una vida feliz, vamos a atarlas a los objetivos que nos hemos marcado. Los objetivos que van a marcar el éxito y no a lo que digan las personas, ¿de acuerdo? Y antes que nada, me voy a ir acá para luego abordarnos la información que tienen en la plataforma. Entonces, tenemos esta parte. Observen. Vamos a mover esto por acá. Y cuando nosotros, si ustedes pueden observar la pantalla que les estoy mostrando, que es de Excel, en esta pestaña luego de vista, yo tengo la pestaña programador. Y en esta pestaña programador, a mi izquierda, yo puedo observar algunos íconos. El primero, que se refiere al ícono de Visual Basic. El segundo, al comando, perdón, al comando de Visual Basic. Luego tenemos el comando de macros. Y aquí tenemos el comando grabar. Este es lo que se refiere a programador. Vemos acá la sección de complementos, complementos en Excel. Y aquí tenemos otra parte que tiene que ver con la pestaña programador. Y es esta. Fíjense que cuando nosotros estamos trabajando formularios en Excel, podemos utilizar estos controles de formulario. Pero si los vamos a trabajar para Visual Basic, entonces vamos a utilizar los controles actives. Actives. Y si ustedes pueden observar, acá en cada uno me aparece el botón control de formulario, que es un botón que se va a activar o desactivar según el método que nosotros le apliquemos. Tenemos los cuadros combinados. Tenemos las casillas de control de formulario, tenemos el control de número, tenemos el cuadro de lista, y tenemos un botón de opción control de formulario. En controles actives, aquí tenemos otro, que es para que nosotros agreguemos el cuadro de grupo de formularios. Tenemos las famosas etiquetas, que son los campos de texto que nosotros vamos a meter. Observe. Y al darle doble clic, yo bien podría trabajar este control. Observe. Pero igual vamos a trabajarlo de otra forma. Luego, tenemos acá los controles actives, actives, que son similares. Observe. Este sí lo puedo mover. Estos son los famosos labels que le llaman. Y para que trabajemos eso, debemos de trabajar las propiedades de, de, de esta herramienta, es decir, de, de este botón que hemos, eh, seleccionado. Bueno, decirles que hace muchos años la programación se convirtió en programación orientada a objeto. De tal manera que todo objeto que voy a utilizar en un formulario, como el nombre lo dice, se va a llamar objeto. Y este objeto va a tener lo que son, eh, las propiedades mismas, de, las propiedades mismas. Ustedes observan acá, dice el label, ¿verdad? Y aquí aparece en el caption, que es la primera viñeta, caption, caption. Y aquí, entonces, yo puedo indicar nombre. Vamos a agregar TXT1, indicando que esta va a ser mi etiqueta número uno. Miren, aquí está el nombre que le he colocado, el nombre que va a tener acá. Observe. TXT1. Vamos a ver aquí, ya lo tenemos, y el nombre que le vamos a colocar, porque solo es un texto normal, le vamos a agregar, ingrese, no, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros hacemos esto, ya en nuestro formulario, podemos utilizarlo, miren, ya podemos utilizarlo de esta forma. Y le vamos a ir dando el espacio, eh, en nuestro formulario. Es como que si nosotros agregamos esta parte, permítame, vamos a agregar esto acá, y aquí tenemos nuestro ambiente de trabajo, y aquí vamos a ver, eh, traer al frente, permítame enviar el formulario. Así. Eso es como que si nosotros estuviéramos trabajando, eh, el fondo del formulario con el cual vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de estos botones, son los que vamos a trabajar ya utilizando, fíjense bien, nuestros formularios por medio de Visual Basic. Luego tenemos las propiedades, tenemos los códigos, etcétera. De tal manera que lo que nosotros vamos a trabajar de esta sección programador, se llama Grabar Macro, y lo que hace es que nos va grabando todas las, las, las acciones por medio del clip que vamos a activar. A ustedes no les aparece esta pestaña, ¿verdad? No sé si la pueden observar. ¿Les aparece esa pestaña? ¿Puede alguien decirme si les aparece esa pestaña? Jacqueline. Ok, Jacqueline, gracias por responder. Fíjense Jacqueline y los demás que están conectados, la manera en que la vamos a activar va a ser la siguiente. Para activarla nosotros nos vamos a ir a archivo. Fíjense bien acá, nos vamos a archivo y luego nos vamos a ir aquí a más opciones, más luego opciones. Cuando nosotros tenemos opciones, yo voy a ampliar lo que es esta, esta ventana. Y me voy a ir acá. Bien puedo darle personalizar cinta de opciones. Y aquí cuando personalizo mis cintas de opciones, ustedes pueden ver que si yo la desactivo, la voy a aceptar y me vengo acá, se me ha desaparecido la pestaña programador. ¿De acuerdo? Jacqueline pudo observar. ¿De la he desactivado? La he desactivado. Vamos a ver. Ahora, ¿cómo la vamos a activar? Sí, estoy observando como prácticamente es verdad que el procedimiento es igual que Solver. Así es. Excelente, el procedimiento es igual que Solver. Entonces, lo vamos a hacer de esa misma manera, ese mismo procedimiento. Nos vamos a archivo, nos vamos aquí a la opción más, es decir, más opciones. A ver esto. Y luego nos vamos a opciones. Cuando le damos clic en opciones, entonces ampliamos acá. Y luego vemos acá en personalizar cinta de opciones y podemos observar qué es lo que nos aparece. Barra de acceso. Miren, vamos a ver esta parte. Agregamos complementos. Y nos vamos a personalizar la cinta de opciones. Entonces, acá yo puedo desplazarme. Y puedo ver cuáles son las opciones que tengo seleccionadas y que me las va a mostrar en las pestañas. Entonces, vengo y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a activar programador. ¿De acuerdo? Activamos programador y vamos a aprovechar y vamos a activar otro acá. Quiero ver dónde lo tenemos. En herramientas. Ya la tenemos activada. Fíjense dónde está. A quién pertenece esta parte. Formulario. Guardar, deshacer. Y tenemos acá la parte de formulario. ¿A dónde la tenemos? Personalizar la barra de acceso rápido. Miren. Formulario. Y tenemos archivo. También le vamos a dar a aceptar. Ok. Entonces, lo primero que vamos a trabajar, hacer esto. Voy a borrar esto acá. Y ahora sí, ya lo tenemos. Miren. Programador. Y aquí tenemos la opción grabar macros. Y aquí, fíjense bien, en la barra de acceso rápido, tenemos esta opción que se llama formulario. Por favor, vean, en esta parte, se llama formulario. Esta es una manera de crear los formularios y el otro es por medio de los macros. Ahora vámonos a reconocer o identificar que es un macro. Prácticamente, cuando hablamos de macros, es que una macro es una acción o un conjunto de acciones que se van a ejecutar todas las veces que se desear. Es decir, que yo lo que voy a hacer es grabar una serie de acciones y lo voy a guardar con un nombre, con una combinación de teclas, con el control y una letra. O simplemente agrego un botón para poder ejecutar mi macro. Pero sí, es un conjunto de acciones que podemos ejecutar las veces que queramos. Cuando se crea una macro, fíjense bien, cuando se crea una macro, se graban los clics del mouse y las pulsaciones de las teclas. Todo va a grabar. Después de crear una macro, podemos modificarla para realizar cambios menores en su funcionamiento. Al modificar una macro, estaríamos modificando el código de la macro. ¿Sí? Porque cuando nosotros creamos una macro y queremos ver cómo se realizó, podemos ver el código, el cual ejecuta esa macro. Ahora, vamos a suponer que tenemos los meses, todos los meses del año, vamos a crear un informe. Perdón, en este caso, vamos a crear un informe para el departamento contable. Se desea conocer los nombres de clientes, con cuentas vencidas, que aparezcan en rojo y negrita, y luego ejecutar una macro. Ahora bien, ¿cómo habilitamos la herramienta Visual Basic? Era la que acabamos de hacer. Las macros y las herramientas de Visual Basic se pueden encontrar en la pestaña de programador, que está oculta de forma predeterminada. Por lo que, lo que tenemos que hacer es simplemente darle un clic en el comando grabar macro. ¿Sí? De manera opcional, usted va a escribir el nombre de la macro. Fíjense bien, hay que tomar en cuenta lo siguiente, que cuando le demos el nombre a la macro, no pueden haber espacios. Si van a ver, por ejemplo, mi primer macro, ejecutando macro, correr macro. Cuando yo digo correr macro, no voy a utilizar la palabra correr, y luego separada la palabra macro. Entonces, lo que tengo que hacer es correr-macro. ¿Sí? Y hacemos prácticamente, le especificamos una tecla de método abreviado. Ahora bien, y también una descripción. Si nosotros agregamos una serie de macros, tenemos que saber de qué se trata esa macro, y debemos de conocer cuál es el método abreviado con el cual vamos a ejecutar una macro. ¿De acuerdo? Luego, vamos a hacer las acciones que se van a automatizar, automatizar, cómo escribir un texto repetitivo o completar hacia abajo una columna. Ahora bien, vamos a ver cómo trabaja la macro. La grabamos, la vamos a ejecutar con el F8, y vamos a examinar la macro que vamos a trabajar. Cuando vamos a grabar la macro, aquí vamos a grabar, y cuando hemos terminado, le damos de tener la macro. ¿De acuerdo? Ahora bien, nos vamos a ir a Microsoft Excel, para que, como nos cargamos, cómo es que lo va a hacer. Fíjense que acá, ya me aparece la opción de grabar macro. Yo voy a hacer lo siguiente. Entonces, acá, voy a marcar desde mi celda, acá, hay que tomar en cuenta que debe estar todo en la misma subidación, acá. Yo puede ser que no hice esto. Como se van a grabar los clics y las pulsaciones de tecla, voy a grabar un macro, luego le voy a enseñar los ejercicios que hemos hecho. Entonces, vengo, me voy a programador, y en programador le vamos a dar clic acá, en grabar macro. Cuando le damos grabar macro, fíjense bien, yo tengo varios macros ya creados, y para ello, quiero mostrarles las macros. Si yo le doy clic acá, vean lo que me aparece. Tengo una macro que se llama cálculo, y otra macro que se llama el correo. ¿Sí? Entonces, vengo y voy a guardar acá, a grabar mi macro. Le vamos a escribir avanzado. ¿Sí? Si yo agrego avanzado Excel, fíjense bien, y le voy a aceptar. Miren el mensaje. La sintaxis de ese nombre no es correcta. Compruebe el nombre, comienza con una letra, un carácter subrayado. No incluye espacio u otro carácter no permitido. No está en conflicto con otro nombre. Entonces, aquí yo vengo, cancelamos, aceptamos acá, y vamos a corregir. Avanzado, guión bajo Excel. ¿Cuál es el método que voy a utilizar para correr mi macro? Va a ser la letra A. Es decir, control, más la tecla mayúscula, y luego AL. Vamos a ver. ¿Qué pasaría si escribo A, escribo B, escribo C? Veamos ahora, escribo C. Cuando yo hice esto, es que activo el cap loop, y si escribo la letra E, me activa el control, shift, o control, sí, control, shift, y la letra E, por si mi teclado está en mi núcleo. En este caso, voy a desactivar una mayúscula, y voy a escribir la letra A. Si ustedes ven, la tecla de método abreviado va a ser control A. Si es mayúscula, agrega control, más, mayúscula, y la letra. ¿En qué libro se va a guardar? En este libro que estamos trabajando. ¿Cuál es la descripción? Iniciando nuestro primer marco. ¿De acuerdo? Aquí estamos. Cuando yo le dé clic en aceptar en esta parte inferior derecha, observa acá, me va a aparecer un símbolo. Cuando nosotros conocíamos, por ejemplo, las típicas grabadoras o la palabra play, podíamos usar un símbolo que era este. No sé si ustedes se acuerdan. Y para detener una reproducción o grabación, presionamos ese botón. Entonces, eso es prácticamente lo que nos aparecería aquí. Aquí solo grabar macro. Fíjense que acá, voy a dar clic acá, me voy aquí, y si ustedes pueden ver, me aparece grabar macro. Aquí. ¿Sí? Entonces, yo voy a borrar esta parte. vamos a ver, ok, y trabajamos. Grabar macro, le agregamos aquí el ser, aquí está, método abreviado o minúscula en este libro, y aquí trabajando macro. Sencillo. Y lo voy a aceptar. Vamos a ver cuál es el problema. No se puede grabar. Vamos a suspender esto. Ok. Si usted ve acá, ya está grabando. Detener grabación. y aquí apareció detener grabación. Ahora bien, todo lo que yo haga, lo va a aplicar. Hacemos esto. Vamos a inicio. Cambiamos el tamaño de letra. Escribimos aquí el nombre. Damos enter, pulsación de tecla. los centramos, agregamos unos bordes, todos los bordes, quitamos la vista cuadrícula, los centramos y todos estos nombres le vamos a dar color vamos a ver, de este color verde. Hacemos aquí un Mario vemos que ese color es muy débil vamos a elegir esto aquí Mario aquí escribimos vamos a seleccionar todo luego le voy a explicar algo también vamos a ver Roberto hasta aquí entonces le voy a aplicar acá su ubicación y su rayado entonces le doy clic afuera y voy a detener mi macro como como ya guardé todo esto me voy a ir a agregar otra hoja vamos a ver aquí vamos a ver si está en la 13 me voy a la hoja 14 y aquí voy a ejecutar mi macro me voy a programador me voy aquí en macro y le voy a tener que dar el nombre que le digo fíjense bien si me lo guardó si aparentemente me lo guardó pero quiero ver si sustituyó este nombre le voy a dar ejecutar no es este nombre quiere decir que no me lo guardó vamos a eliminarlo si y vamos a agregar aquí voy a grabar mi macro le vamos a dar macro 22 y hoy nos vamos a agregar le vamos a agregar el T si si le damos T minúscula y aceptar ya está grabando mi macro ahora si voy a hacer lo mismo porque no hice nada aquí está agregamos color rojo fuente más grande cursiva negrina ok y comenzamos aquí nombre Mario Wendy ya ya Diana Álvaro mencionamos a Manuel y el último Miguel el último según el espacio que tenemos voy a quitar la vista de cuadrícula si y voy a agregarle una tabla lo vamos a hacer de esta manera bien bien encabezado vamos a ver si me la aceptó hay que tener cuidado con lo que estoy haciendo hay algunas acciones que nos va a realizar aquí está entonces yo voy a tener mi macro me voy a la hoja 15 y vamos a ver con cuál tecla fue que lo abré bien control cuál fue la letra que le di para abreviar vamos a ver que recuerda Diana me voy a macros me van a decir si están aprendiendo me voy a macros y aquí está la macro que yo quiero ejecutar se llama macro 22 miren lo que voy a hacer si aquí finalizo hicimos una acción que no era válida que fue lo que hizo la macro vamos a ver la tengo aquí en la 13 y observen desde yo elegí todo este dato desde la D2 y aquí lo puse desde correcto D2 se agregó otra hoja miren en la hoja 13 15 16 voy a elegir otra hoja y aquí hago lo mismo solo lo que hago ahora es correr la macro cuál fue la abreviación que le puse le doy click a macro y veo acá le doy doble click para que lo ejecute y me la agregó acá en la hoja 17 ya no quiero esta macro me voy aquí a macros me voy a eliminar y elimina la macro si yo agrego por ejemplo otra hoja la 18 y le doy control T miren no me va a ejecutar ninguna macro que haya creado voy a eliminar estas hojas ¿verdad? voy a eliminar estas hojas entonces ¿qué es lo que hace la macro? graba las acciones ¿de acuerdo? y voy a guardar la hoja 18 ahora bien aquí tengo este ejercicio se llama ejercicio 1 ejercicio 2 ejercicio 3 4 así sucesivamente ¿bien? tengo doy vendedor aquí tengo coin vamos a iniciar desde aquí número 1 para poder crear nuestra macro nuestra tabla debe de tener la misma estructura ¿sí? la misma estructura porque si yo ejecuto la macro en una hoja en blanco no me va a tirar lo que tenía anteriormente sino lo que va a ejecutar mi macro ahora bien voy a agregar nomás unas 3 o 4 columnas para que vean cómo va a trabajar y vamos a hacerle caso que vamos a realizar los pagos de cada mes de nuestros trabajadores o vendedores ¿verdad? y debo de estar claro qué es lo que quiero cuál es la matriz cuál es la tabla cuál es la estructura qué es lo que va a contener mi hoja de Excel no voy a estar haciendo después todo cuando vaya a ejecutar mi macro ¿ya? entonces acá tengo fíjense bien tengo código vendedor edad y pago y si ustedes pueden ver lo que hice es insertar una tabla ¿de acuerdo? ahora como esta va a ser como una planilla según un mes determinado yo voy a agregar algo acá debo de saber qué es lo que quiero hacer porque si no todo lo que haga si está malo así va a aparecer entonces vengo ya estoy seguro lo que quiero hacer con mi macro me voy a grabar macro ¿ya? y aquí en grabar macro le voy a agregar ejecutar ¿sí? ejecutar macro método abreviado control c en este libro sí primer macro a partir de ese momento ya me está guardado quiere decir que mientras yo no le dé clic puedo llegar le darle clic aquí dentro de una hora dentro de dos horas etc ¿sí? puede ser en cualquier momento que yo lo quiera hacer aquí me dice que está grabando una macro voy a agregar aquí una celda una columna perdón que se va a llamar adelante como he seguido de la tabla observen aparte de eso voy a escribir is aquí voy a escribir total salario total vamos a agregar aquí deducciones sí me falta ese resultado y salario total ok aquí lo tenemos miren solo voy a ampliar esta celda y ya estoy grabando mi macro en adelanto vamos a hacer de caso que es 10 dólares 20 dólares de esta manera aquí en is dice que vamos a calcular el pago del is según el salario por puede escribir aquí de una vez 1.25 o elijo la celda como es una celda que voy a jalar para todo y al arrastrarla para ver dificultad la voy a convertir en una referencia absoluta le doy enter y aquí me apareció ahora acá vamos a agregar el total de deducciones fíjense bien deducciones cuáles van a ser las deducciones va a ser esta celda más esta celda y ahí están cuál va a ser el salario total va a ser igual a al pago menos deducción bien ok si ustedes ven aparece el nombre no la celda porque he elegido una eh he insertado una tab ok le doy click acá afuera voy a detener mi macro y si lo hice bien yo he detenido mi macro y esta va a ser para enero bueno para enero ya no estoy activando mi macro ok ahora me voy a la siguiente tabla y aquí me voy a ubicar acá y voy a ejecutar mi macro como se llamaba mi macro bien por si no me recuerdo programador macros y aquí está ejecutar macro y observen lo que me va a aparecer a ejecutar cuando ejecute mi macro ok si no está completa como yo indiqué mi macro me van a aparecer errores fíjense bien esto fue lo que yo adicioné vamos a ver vamos a correr esta macro me parece que es control c vamos a ver esta me ubico acá me voy a ejecutar macro aquí va a ser ejecutar macro observen lo que me aparece porque aquí lo que yo hice es que como es una tabla automáticamente me copio todo si yo hubiera elegido crear las columnas y todo lo hubiera creado miren si y me ejecuta entonces yo vengo y digo ya está la macro y la voy a ejecutar pero no he copiado la primera celda y la copié no hice no hice ahora bien eso por una parte veamos los ejercicios el siguiente ejercicio tomen cuenta lo que le estoy diciendo nos vamos a ir acá aquí tengo yo inglés voy a hacer un cálculo de inglés y aquí tengo roberto mario josé a nivel de roxana trimestre uno y estas son subnotas subnotas trimestre dos y estas son subnotas vamos a decirle que ya no va a ser inglés va a ser otra asignatura y nos vamos al trimestre tres entonces acá lo que yo necesito es la nota promedio si yo he borrado esta parte fíjense lo que voy a hacer solo copié los nombres la voy a venir aquí y me voy a ir a la hoja 19 cuál es la macro que creé vamos a ver el macro vamos a el cálculo aquí está entonces esta fue mi macro que yo acabo de crear si si yo le doy clic acá y le doy macro miren como ya me lo ejecutó aquí está si esta es la macro 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 dos voy a cambiar los nombres porque ya no es de inglés voy a hacer de si ¿de acuerdo? el si se sacó cuatro cinco y así sucesivamente ese es el primer trimestre en el segundo trimestre uno ocho nueve aquí estamos en el tercer trimestre fíjense bien tenemos cuatro 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 veo mi reporte y aquí está aquí está mi macro vamos a ver aquí estaba la macro me la sustituyó ¿de acuerdo? porque le he puesto eso entonces aquí puedo crear una hoja más yo la voy a ejecutar macro vamos a ver y aquí me va a crear solamente ¿y dónde fue que la debía haber creado? ha elegido la macro que no es vamos a ver este acá yo ejecuto la macro que corresponde aquí hubo un error y entonces ¿qué es lo que hace mi macro? lo que va a hacer mi macro es vamos a ver macro cálculo y ahí está ¿sí? eso es lo que va a hacer ahora ya el cálculo lo está haciendo según el promedio miren yo le voy a agregar 1, 1, 1, 1 para ver y usted diga si está o no funcionando la macro aquí está voy a mi reporte y aquí está bien sin necesidad de hacerlo y si tengo otra asignatura acá ¿dónde está el reporte? en la E5 y voy a ejecutar mi macro aquí está bien entonces me lo va a ejecutar en todas las hojas porque yo le puse ejecutar dentro de la hoja ¿sí? entonces tenemos que recordar esa parte ahora vamos a ver el pérdesis el que les mencionaba quiere decir que aquí algo estuvo mal cuando ejecutamos mi macro ¿de acuerdo? comprendieron esta parte todos y todas si tiene preguntas hágalas para poder seguir vamos a ver Manuel García está conectado Manuel García Miguel Martel quiero ver si está en la clase todo bien excelente vamos a ver Diana ¿sí? 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 excelente y Alba entonces nos vamos a uno más ¿de acuerdo? vamos a irnos a la hoja 27 ya nos vimos mucho y acá podemos hacer otro cálculo pero antes de eso porque tienes de tiempo quiero que nos vayamos a ver otra otra cosa aquí tenía unos macro yo acá los tengo aquí un macro vamos a ver observen en cada hoja que yo me agregue y ya la envuelta atrás ejecutar macro este es que se llama como ustedes y aquí hubo un error de selección menos entonces ahora quiero decirles algo para que veamos la otra parte de los macros usted dice bueno yo quiero hacer un macro pero quiero hacerlo como una aplicación quiero correrlo y quiero que me aparezca una aplicación entonces que vamos a hacer aquí estoy dándole círculo así de simple de círculo a macro y a la par de él tiene visual basic application ya visual basic application entonces lo que yo voy a hacer aquí es que le voy a dar clic vale observa al darle clic lo que yo estoy haciendo aquí es mire todas las hojas que he creado que son objetos de excel y mire esta parte lo que le aparece aquí creamos un proyecto de excel y esto se llama use form ¿verdad? formulario de usuario aquí he agregado un botón si vengo acá en esta parte ¿qué es lo que puedo hacer? bueno si va a ser un formulario lo voy a colocar bien ¿sí? aparte de esto que ya tengo yo puedo agregar los los botones y las etiquetas vamos a ver desde el encuentro aquí está mi etiqueta ¿ya? y aquí ¿qué voy a escribir? si escribo lo mismo escribo este texto ¿bien? cada uno de estos botones tiene su función ok tengo que eliminarla ¿sí? ¿sí? entonces voy a agregar mi etiqueta vamos a ver aquí sistema de consulta sistema de consulta centrado le voy a dar doble clic ahí lo tengo ¿sí? esto va a ser solo un mensaje clic derecho le voy a propiedades ¿cómo se va a llamar esto? se va a llamar TXT2 ¿sí? ¿y cómo se va a llamar ¿qué es lo que dice ahí? ¿ven? sistema de control ¿qué color va a tener? este color de fuente observe ahí está vamos a darle si tiene un color de letra aquí está el color de letra los border color aquí está el bad color vamos a ver cuál es el bad color de la etiqueta sí y vamos a ver qué más podemos cambiar ustedes pueden cambiar todas las propiedades de esto ¿de acuerdo? aquí está ya no va a ser del otro color y aquí está ¿sí? el border los borders suble observe bien aquí está entonces ¿qué es lo que sucede? cuando yo le doy clic acá no me va a ejecutar pero cuando vengo acá y le doy correr el programa miren lo que me va a aparecer ok ahí está es como que si nosotros por medio de Visual Basic Application creamos un programa entonces lo que yo he hecho por medio de este botón he utilizado unos eventos por cuestiones de tiempo bien podríamos haber hecho un menú pero al explicarles esto requiere más tiempo ¿de acuerdo? ahora como ya le di un play de ejecutar ahora quiero ver qué mensaje me va a aparecer al escuchar este botón miren aquí está me dice Excel avanzado aceptar miren Excel avanzado cerrar ¿de acuerdo? y ahora le voy a dar acá como estoy trabajando con las opciones de formulario si lo cierro aquí me va a mandar a trabajar en este botón le voy a dar doble clic en este botón para que ustedes vean qué fue lo que hice fíjense bien acá el evento fue clic porque le dio un clic o sea es sensible a que yo le presioné un clic qué fue lo que me apareció usando una instrucción el MS es box ¿de acuerdo? y inicia programando el visual como ya abrió acá este evento y lo cierra abre con Freebase y cierra con Jesús entonces como ya hice los cambios vengo grabo y aquí hay que tener mucho cuidado cuando nosotros vamos a guardar una macro acá le tenemos que dar guardar con propiedades de macro ya les voy a indicar entonces cierro le doy play para ejecutar y ahora corro la aplicación o el macro y me dice Excel avanzado inicia programando en visual base nuevamente Excel avanzado inicia programando si los hago en botones diferentes entonces me va a aparecer uno aquí y el otro mensaje acá pero como están dentro de un solo botón yo cierro acá y vamos a examinar las características este es el use for y este es el botón que yo elegí ¿de acuerdo? ahora yo cierro acá y me voy en mis macro le damos acá le damos aquí en macros y si hay un error con lo que él decía lo va a mostrar pero si no la otra cosa el otro ejemplo de ejecutar un macro es este cuando terminamos los menús nosotros podemos agregarle los botones a las macro vamos a elegir una forma acá le vamos a agregar aquí ejecutar ya lo tenemos tamaño de fuente y aquí clic derecho asignar macro cuál fue el macro que creé este aceptar ahora con darle clic acá yo vengo y le doy ejecutar bien si elegí el que no era tengo que corregir vamos a ver cálculo ok ejecutar macro aquí está le doy clic derecho asignar macro vamos a ver cuál fue el que elegimos este es el otro pero como los estoy corriendo simplemente con ejecutar de acuerdo ahora este lo que hice acá vamos a ver con este ejercicio borro a este vamos a borrar aquí abajo permítame este 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 todas estas borras las vamos a borrar ahí podemos hacer un macro para borrar fíjense bien vamos a eliminar a eliminar si esta eliminar ok y aquí tengo ya ejercicio 2 ejercicio 4 yo eliminó acá de donde comienza el 2 desde la D4 1 2 3 4 5 6 7 8 columnas y aquí elimino esto vamos a ver borramos todo fíjense lo que me aparece acá o elimino esto fácil aquí tengo esta en blanco y bien solo voy a copiar esto como tengo un macro asociado debo de borrar mis macros vengo miren eliminar macros eliminar macros eliminar si ahora vengo y voy a crear un macro que tiene esto mismo vamos a borrar todo esto bien 1.25 y lo vamos a agregar en el ejercicio 4 y ya está 1.25 ahora que es lo que voy a hacer tengo la misma tabla observen entonces vengo voy a agregar una columna más solo para que vean si lo va a hacer bien vamos a ver eh grabamos nuestra macro le vamos a agregar última macro aceptar ya está grabando entonces escribo aquí un ejemplo restar verdad aquí escribo deducciones ya lo tenemos y aquí decimos líquido fíjense bien aquí ya lo tenemos voy a aplicar mi fórmula a esto vamos a ver ya lo tenemos aquí deducciones vamos a agregar otra dice que aquí agregamos otra columna hay que ver si no nos da un problema adelante total deducción entonces aquí esta persona bueno aquí entonces nos vamos acá y como ya tenemos esa parte le damos le damos el adelanto cuatro cinco y así estas cantidades de acuerdo luego acá vamos a hacer total de deducciones que va a ser igual a esta menos esta le doy enter de acuerdo ahora lo que voy a hacer es que voy a copiarla por las dudas o la hago así ok ya estamos ahora el líquido va a ser el salario eh permítame salario menos deducción aquí le damos enter y me equivoqué no era esto vamos a ver pago menos adelanto aquí estamos ok lo vamos a dejar así ahora lo que tengo que hacer es detener mi macro y me voy a otra tabla similar a esta y aquí voy a ejecutar mi macro macro último macro permítame quiero seleccionar la hoja aquí vamos a ir a macro último macro ejecutar con todo esto que hice me dio problema ya porque eliminé cambié de fórmulas y este es un punto que las macros deben de de regresarla por cuestiones de tiempo no se los voy a corregir pero cuando ustedes vayan a hacer las macros asegúrese que ya sabe cuáles son los movimientos que va a hacer y no deben de haber errores porque van a tener problemas a la hora de ejecutar mi macro así es de que no sé si tienen alguna pregunta la vez pasada le pedí un ejercicio le pedí un ejercicio hoy quiero que capturen esta pantalla pero que de verdad me realicen la macro me lo van a mandar al al grupo de whatsapp que tienen y me van a adicionar por lo menos tres columnas usted valore que es lo que va a agregar cópienme esta matriz me avisan cuando la hayan copiado por favor la copia y me la envía así es de que por versiones de tiempo terminamos algunos se desconectaron antes del tiempo pero igual tuvimos que reponer el tiempo en que nos tardamos en corregir una situación así es de que Miguel Manuel García buenas noches le voy a mandar Steve también le voy a mandar para que ejecuten una macro en el grupo y me dicen si les funcionó ¿de acuerdo? de acuerdo le he pensado buenas noches de acuerdo de acuerdo buenas noches buenas noches a todos buenas noches buenas noches Jacqueline gracias